Más de Viva Las Mañanas en este viernes Así es, mi querido chiquilín Y como lo prometió desde Uda, mi querida Zuckis Ya, la habíamos visto hace rato, Miguelito, aquí en los pasillos de Radio Estrella Ya está con nosotros, ya está con nosotros Andrea Bucará Bienvenida Aquí feliz de estar en Viva La Mañana Ay, pero vas a estar bueno el día de hoy Porque ya sabemos que eres bien amigo del ingeniero, ¿ah? Ya sabemos Así es, él es el de los mensajes Él sí es, mi querida Andrea Él sí es el que le manda los mensajes El que le cuenta todo El creído del ingeniero ¿De quién o quién? Yo no lo sabía A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que le da el caldo de salchicha? Un momentito, no ¿Qué es lo que le da? ¿Qué le da? La vez que él tomó caldo de salchicha fue cuando usted lo llevó al local Ah, pero yo como que lo vi después Yo como que lo vi después No, 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 de ahí no ha vuelto a comer De ahí no ha vuelto a comer mi salchicha el ingeniero Pero en todo caso Pero buenísimo el caldo de salchicha Ya, usted sabe Usted sabe Pero bueno, en todo caso Creo que me voy a estar aquí en medio Pero me van a estar atacando las dos En todo caso Usted sabe que uno tiene que ser imparcial Y aquí las cosas como son Así es, mi querido y estimado chiquilín Porque déjenme decirles Déjenme decirles Que obviamente Oye, ¿sabes qué? Estaba leyendo ahorita el grupo Porque yo sí leo todo No bloqueamos a nadie Créanme que Así me pongan lo que me pongan Nunca me voy a ofender de nada Yo tengo palabras de la sierra Muy asentadas O sea, todavía tengo ese léxico Serrano Y hay palabritas Que hay mucha gente que no conoce Voy a poner en mi Instagram Voy a hacer un video De las palabras Que no se dicen igual Aquí en la costa Y son de la sierra Para que la gente se Se Obviamente Se No lo sabía Se una a este léxico Serrano Que tengo yo Actualmente En todo caso Vamos a iniciar Con nuestros auspiciantes Que son los mejores Solamente aquí En Viva Las Mañanas Porque mi querida Andreita Yo sé que te hace falta Una aplicación Una aplicación De unos taxis 100% confiables Y yo te traigo En este momento A LolaTam Señores Porque es una aplicación Donde tú puedes elegir El chofer Si tú no quieres Que el chofer Sea un hombre No te preocupes Mi querida Andrea Porque tú puedes Escoger a una dama Para que una dama Te vaya a ver A la puerta de tu casa Y te lleve Al destino Donde tienes que llegar Adicional Que si tienes Mascotitas También las puedes Llevar Ahí directamente En el carro Donde te vayan A ver Así que ya sabes Si quieres ir También con el abogado En un taxi VIP Tú puedes subir Te puedes pedir En la aplicación Pedir un taxi VIP Con los vidrios Negros Para que nadie te vea Para que nadie te saque Así que ya sabes Todo eso Y más En Alolatam Y también Si tienes un carro Mal parqueado A ti que te hace falta Trabajo Que quieres Un poquito más De cachuelito No te preocupes más Porque también Puedes ser parte De la aplicación De Alolatam Y obviamente Ser parte De sus choferes Así que ya saben Alolatam Es la mejor aplicación En este instante Bájate la aplicación Y mira Absolutamente Todos los beneficios Que tiene Alolatam Así es mi querida Suki Oye por acá tenemos Más récord Recomendaciones Y a usted tengo que decirle Que no dejes Que pase otro año más Sin haber estudiado Por eso te recomiendo Que vayas Averigües más En la UV La primera universidad De Durán Escúchalo muy bien Inscríbete en las carreras De Derecho Odontología Ingenierías En biomedicina Y sistemas inteligentes Licenciaturas En enfermería Psicología Administración de empresas Fisioterapia Auditoría Y control de gestión Seguridad Y salud Ocupacional Tú eliges La modalidad Que se acople A tu tiempo Ya sea presencial O online Porque tú lo decides Como quieras Mensualidades Desde 180 dólares Escúchalo bien Mensualidades Desde 180 dólares V Universidad Bolivariana Del Ecuador La universidad Para todos Para más información Comunícate con ellos Al 5010-125 5010-125 O ingresa O ingresa a la www.v.edu.es Me encanta Me encanta Mi querido y estimado Chiquilín Esas recomendaciones Que nos ayudan mucho A aprender Y toda la gente Que está conectadísima También sea parte De nuestros auspiciantes Pero yo sé que ustedes También quieren tener Su licencia profesional Y cómo lo pueden hacer Con los mejores Con Conduce Ecuador Del ITB Señores Porque si tú quieres Tu licencia Tipo B Tipo A Tipo D Tipo C Los únicos Que te la dan En este momento Es Conduce Ecuador Del ITB Las mejores clases La gente puede decir Es que suquita No tengo tiempo No te preocupes más Porque Conduce Ecuador Del ITB Forma y tiene parte De sus clases online Y obviamente Con prácticas presenciales Así que ya saben La nueva modalidad Y la que está de moda Es la online En Conduce Ecuador Del ITB Solo llamando Al 50175 Extensión 2731 2732 O 2733 También puede seguirles En su Facebook Como Conduce Ecuador Del ITB Y también en Instagram Como Conduce Guión bajo Ecuador ITB Son los mejores Para que tú Tengas tu licencia Profesional Y aún estás a tiempo Aún estás a tiempo Porque ya empiezan Las clases Los chiquilines Los jóvenes A los colegios O también las universidades Si no tienes lentes Yo te recomiendo Por favor Que te vayas A Óptica MB Óptica MB Porque hay una promo Espectacular Con unos lentes Como ya Carlos José Nos ha comentado De estos lentes Que para los chiquilines Que son tan inquietos Tan que Ay Dios mío De un lado para otro Hay unos lentes Que son justamente Para los chiquilines Que obviamente Si se les cae No se les va a romper Los pueden abrir De un lado Del otro lado Estos lentes Tienen un bajo costo Y aparte Hay un 2x1 Solamente en Óptica MB Claro Como me encanta 2x1 Recuerda que en Óptica MB Puedes encontrar Ahí estamos viendo Carlos Como está que Mueve de un lado Para otro Y esos lentes Son increíbles Son cómodos Para los chiquilines Que ahora ya regresan A las clases Y también En Óptica MB Vas a encontrar Lentes monofocales Bifocales Transition Lentes de contactos Con o sin borde También vas a encontrar Las gafas polarizadas Y estos marcos Que yo tengo la oportunidad De estar en Óptica MB Hay unos marcos Espectaculares Con las mejores marcas Reconocidas A nivel mundial Y también Algo súper importante De Óptica MB Que tienen un examen visual Computarizado Totalmente gratis Como le encanta al pueblo Ya lo sabes Lorenzo de Grecoa 613B Y quisquis En pleno centro De la ciudad Y usted Que también es jefe Tiene su empresa Tiene su personal de trabajo Quiere darle unos lentes También pregunte Porque hay un plan Empresarial En Óptica MB Me encanta Mi querido chiquilín Pinta el espacio Publicitario Lo que la gente pedía Y quería ¿Qué es? La polémica La farándula El bochinche El cuenterío El bululú Porque ya está aquí Andrea Bucarán No se dice bululú ¿Cómo se dice? No se dice Bululú 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 A Sessuquis Claro El bululú El bululú El bonche El bonche O sea Cuéntamelo todo ¿Qué es que está pasando Andrea? ¿Con qué? Con los problemas Los dimejigretes Ya al grano Al grano Como dice el dermatólogo Andrea Bucarán ¿Qué pasa con el ingeniero Alex Moreira? Porque en días pasados Dice un en vivo Contándole a la gente Que te había puesto Una demanda De regulación De visitas De verdad De verdad Tenemos el video Mi querido Rafa Como para que Andrea Entre en calor Escuche nuevamente Y se entere Lo que habla El ingeniero Y lo vea nuevamente El ingeniero Mira una mujer Cuando no escucha Cuando no ve Es como que Ay Paz y amor Pero cuando escucha Cuando se enciende Ahí es cuando uno habla Y dice la verdad Ahí está Vamos Lo repito Porque Ya ella estaba La vi Enchuquizada Ella tanto dice Que sí Nunca estuvo En el embarazo Me dejó botada 6 meses Todos sabemos Que no fue así Yo regreso del país Cuando ella tiene No Y dice Bueno Por lo menos Ya me va a dejar Tranquilo Hasta todo Ahí fue ¿Qué pasó? No es que yo La quise dejar Botar en el embarazo Era una situación Que ya no aguantaba más Ya no aguantaba más Y tuve que irme Tuve que irme Porque Ella siempre dice Que yo doy 150 150 meses Falso 150 le llega a ella Obviamente Fue lo que me estipularon En el juzgado Yo cumplo Pero aparte Aparte Yo a mi hija Le pago el seguro de salud Ya Ahí vayan sumando Yo le pago medicina A mi hija Esta factura Hizo mil Estapagos De leche De leche De leche Ahí le doy un papel La gana Ya está media Buena Las declaraciones Del ingeniero Y antes de que De su comentario Yo no entiendo Por qué En la actualidad El ingeniero Me cae bien Me cae bien Y no es que Le voy a dar palo Pero entiendo Me cae bien Porque he podido Compartir con él Obviamente Cuando yo tenía pareja Pero sabes que Lo que Iba el grano Yo no entiendo Por qué Hoy en día Los padres Tienen que sacar En cara Las situaciones Que como padres Les corresponde No es que Estás haciendo Un favor A tu hija O sea Tú no le estás Haciendo ningún favor Y me parece Absurdo Que comience a decir Si es que Yo le pago esto Es que yo le doy leche Es que Es tu responsabilidad Como padre O sea No estás haciendo Un favor O sea No entiendo Por qué De verdad Así es Así es Mira Vamos a empezar Por el Por el primer punto Que dice El ingeniero Alex Este No voy a decir El apellido Porque es muy capaz De ponerme otra demanda Ya me puso La demanda De visitas Cabe recalcar Que él me pone La demanda Él es el que Me persigue Él es el que Estando con el abogado Le ha escrito Al abogado Muchas situaciones Cuando tuve Un admirador chileno También le escribí Al chileno O sea Que la persecución Como que viene Del otro lado Todavía ya muerto Tal vez No Tal vez Voy a tocar ese punto Embarazada Cuando me abandonó Claro que había Por mi lado Esta desesperación De darle un padre A mi hija Por lo que La sociedad Impone Y porque está Sola En un embarazo Yo fui a dar A luz sola Y al señor Le preguntamos ¿Dónde está la factura Cuando di a luz De la clínica? Señor Segundo punto Usted se fue Seis meses A Estados Unidos Porque dice Que Andrea Bucarán Lo perseguía Ahora le pregunto Si usted se va A Estados Unidos Porque tiene La mamá de su hija Que la persigue ¿Qué le impedía A usted Que mientras esté En yates En el gym En los mejores Night clubs De Miami Con quien habrá estado No lo sabemos Pero es el único Usted sí sabe Es el único Que dice Que va a trabajar Usted sí sabe Y sale en los yates ¿Ok? Entonces le preguntamos Al señor ¿Por qué no mandó El dinero En esos seis meses? ¿Por qué en esos seis meses No pagó la clínica? Ahora Cuando pone Una demanda De visitas Ahí pueden ver En mi perfil Aquellos que me escriben En mi perfil El 13 de abril A las 9 de la noche El señor va a ver A la bebé Y yo Sabía de la demanda Que me la puso El 28 de marzo Del 2022 Y la Él la vuelve a abrir El 17 de marzo Del 2023 Cuando le preguntan ¿Por qué vuelve a abrir La demanda El día 11 de abril Que fue A la cita psicológica Y hablar con la servidora social Él dice Que porque quiere Que no Que yo soy buena gente Que sí le dejo ver A la bebé Los martes, jueves y sábado Pero que él quiere Que eso quede En un papel Porcia Él siempre Porcia Tiene un video Él siempre Porcia Toma fotos Él siempre Porcia Pone cámaras En mi casa Que tuve que sacar Una cámara La semana pasada Voy a mandar fotos De la cámara Que había puesto El señor En mi casa Entonces Señor Que clase Que clase de persona Tiene videos De su ex mujer Que clase de persona Tiene facturas De lo que le da Un bebé La pregunta Del millón Es Cuando usted Daba la leche Y hizo mil Que fue A partir de los siete meses Que la niña nació Daba 120 dólares Un tarro de leche Un tarro de leche Y no daba seguro médico La niña iba Al pediatra De las estrellas Ahí está En todos los posts El pediatra De las estrellas Con Vladimir Claro Todos los canjes Que tengo que hacer Porque el señor No pagaba salud Después Al separarnos El señor Coge un seguro De salud O mucho antes No sé Si eran unos tres meses Y sube de 120 A 150 Y sabe lo que me dice El señor Como ya voy a dar 150 Ya no voy a dar La leche Un tarro de leche Al mes Ya no voy a dar La leche Ok Y voy a poner Este seguro Que el señor Ha sacado un seguro Dos por uno Pues ella y la bebé La bebé no ha usado Y cuando ha llevado Las dos veces A la bebé Al seguro Señor ¿Por qué me trae La receta? Aquí está la receta Para que la compres Por favor Por favor Pero se nota Que es tacaño Porque solo un miserable Tiene las facturas De lo que le da un hijo Yo le pregunto A usted como madre ¿Usted tiene la factura De lo que gastan Con sus bebés? No Ah ok Porque usted es una madre Proveedora Como yo Y te digo una cosa Y vuelvo y le repito Yo no sé por qué Los padres en la actualidad Piensan que están haciendo Un favor a la madre De sus hijos Dándole una leche Un pañal Es cuando eso se le tiene que Obviamente que nacer Y tampoco es que Ay es que no me han pedido De nada Porque una madre Tiene que pedirle algo De sus hijos Y saben muy bien Que ellos lo necesitan Yo no tengo nada De esos seguros De que le da el papá A la mamá Yo cuando mis hijos Se enferman Simplemente le llevo A su doctora Y se acabó Así es Tengo que comprar Una factura Una medicina Y a veces me salen 80 dólares No tengo por qué Andar sacando en cara De que oye Me salió la factura 80 dólares Mira Yo creo que Esos tipos de situaciones Mi querida Andrea Hay que conversarlas Hay que llegar a un acuerdo Porque no está bien Que el padre de tu hija Salga a cualquier momento A estar y hablando Y hablando Y hablando De la misma situación Porque no se dan cuenta No se dan cuenta Que eso no es que te afecta a ti Porque al final Tú tienes el pecho cubierto Porque eres de farándula Y sabes lo que se te ha venido Y sabes lo que han dicho de ti Y a ti finalmente te resbala Como a mí me ha pasado En diferentes ocasiones Pero es un tema aburrido Que ya cansa Que ya molesta Porque el señor Definitivamente Aunque me caiga bien No es de farándula No es de televisión No tiene por qué Tiene que hacer En vivos En vivos Mi gente Hola Mi gente linda ¿Cómo está? Claro Amiga A diferencia tuya A mí no me cae bien Ningún mamarracho Que no es de la farándula Y se cree la farándula Porque estuvo casado Con alguien de la farándula Eso dice mucho de ellos A mí estos hombres Que se victimizan Y creen que al dañar A la madre de sus hijos Son grandes Y no Piensan Y prioridad Niños Cuando hay niños En el medio Un hombre de 38 años Tiene la madurez Y la sabiduría De quedarse callado Si ya puso una demanda Por visitas Mucho más Tiene el apoyo De su abogada Porque tiene que seguir Haciendo este tipo De shows No por él Y por mí Porque esto no se trata De Andrea Bucarán Ni de Alex Moreira Esto se trata Del bienestar De una persona Que es nuestra Prolongación de vida Y que tiene el 50% Y que tiene el 50% Del señor Moreira Y el 50% De la señora Bucarán Si yo desacredito A la proveedora De mi hija ¿Qué podemos esperar De este señor? Que quiera a su hija Señor Con los 150 dólares Que usted me da La bebé no vive ¿Por qué quiere dañar? ¿Por qué quiere dañar Y desacreditar Tuve el error De haberme metido Con una persona Como tú? No la bebé La bebé Tiene que seguir Teniendo a su papá Tiene que seguir Teniendo sus visitas Y dejémonos De demandas Pon ya Cancela esa demanda Y aprende a ser justo No estés picado Deja el ego Deja la prepotencia En este tipo de situaciones ¿Sabes que cuando a mí No me quisieron dar el divorcio Yo sí me sentí tan mal ¿Por qué? Picado, prepotente ¿Por qué quieren llevar a esto A alargar la situación Cuando hay hijos de por medio? No entiendo ¿Por qué no pueden Pero has hablado con el ingeniero Ser un poquito coherente Has hablado con el ingeniero Y decir ¿Sabes qué? Esto necesita a mi hijo Esto necesita a mi familia Yo te voy a enseñar el video Mira Andrea Radio Estrella Se caracteriza por siempre Tener las dos partes ¿No? ¿Pero por qué no lo llamamos Al ingeniero ahorita? Le preguntamos Le preguntamos A mí me gustaría Yo reto a cualquier programa Trénganmelo un cara a cara Porque el que nada debe Nada teme